Esta semana he encontrado una selección de videos impactantes que te tendrán al borde del asiento durante toda la duración de este metraje. Ponte cómodo, que estamos por comenzar. Quizás muchos de ustedes puedan identificarse con el juego de la botella, un inocente juego que se utilizaba más que nada para hacer cumplir penitencias a aquel quien le tocaba perder. Pero, ¿qué pasa si este juego se utiliza de una manera errónea? Y por alguna retorcida razón se convierte a la botella en una herramienta para comunicarse con el más allá. Es exactamente lo que le sucedió a una joven de nombre Priscila Garza, quien junto a sus hermanas estaban jugando una noche fuera de su casa a lo que ellas pensaban era un inocente juego de la botella. Sin saber que estarían por encontrarse con algo inquietante. ¿Te vas a acercar más a nosotras? No saben la vibra que se siente. O sea, veníamos bien contentas a grabar de noche. Sí, la ironazo. Pero la verdad es que... ¡Ay, Dios! Está súper fuerte la iron. Miren cómo se mueve la botella. Cállate. Estoy bien. Están viendo. Yo estoy... ¿Qué pasa? Pero no, es el árbol. Es la sombra. Sí. ¿No? Sí. ¿Verdad? Velo bien Priscila. Hay que cerrar. Hay que cerrar. Vamos a encerrar la sesión. ¿Podemos dejar de jugar, por favor? ¿Podemos irnos ya, por favor? Vamos. Es que allá nosotros vemos algo. No sé si alcancen a ver, pero allá... No nos queremos acercar. Pero se ve muy negro. Súper negro. Yo digo que es la sombra del árbol. Pero ellas dicen que es otra cosa. Se ve súper negro. Como un avance negra. Ya lo vi raro. Ya vámonos. ¡No te pases! ¡No te pases! Mientras realizaban preguntas, la más pequeña de las chicas parece ver algo extraño a la distancia. Pero Priscila parece estar más preocupada por intentar cerrar el portal que acababa de abrir. Para tan solo unos segundos después, notar que una extraña sombra humanoide parecía estar observándolas fijamente desde la distancia. Las chicas sintieron de repente que algo en eso no estaba bien. Y del miedo salieron corriendo rápidamente del lugar. Muchas personas que vieron este video creen que ellas sin querer lograron invocar algún tipo de entidad del bajo astral. Que atraído por la energía que emanaban las chicas, decidió atender a su llamado. Pese a que tiempo después volvieron con sus padres para revisar el lugar, no encontraron a nadie ahí. Y se quedaron con la pregunta de... ¿Qué o quién sería esta extraña entidad? Otro extraño caso similar le sucedió a una joven de nombre Megan Ann. Quien pescaba por la noche con su familia en algún lugar del Golfo de México. Y justo después de lanzar su anzuelo, escuchó algo que le congelaría la sangre del susto. ¿Cómo te escuchas, chicos? Ok, por verdad, me voy a ponerlo en mi casa, ya estaré en Dios. No hay nada en tu húmedo. Tengo un húmedo. ¡Oh! Tengo un húmedo. Una desgarrada voz puede oírse desde la oscuridad gritando desesperadamente por ayuda. Y cuando Megan intentó fijarse desde dónde provenían los sonidos, no pudo encontrar a nadie a la vista. Y lo más extraño de esto es que los escalofriantes gritos parecían provenir desde mar adentro. Megan cree que quizás podría haber escuchado los gritos de una sirena intentando atraerla hacia el agua. Ya que según las leyendas del lugar, las sirenas suelen llevar a los incautos pescadores mar adentro con sus gritos para luego ahogarlos y que nadie puede encontrarlos con vida. Aunque otro grupo de personas creen que Megan habría escuchado un eco fantasmal de alguien que habría perdido la vida trágicamente en algún momento en ese lugar. Fantasmal o no, Aquellos extraños gritos escuchados por Megan esa noche permanecen hasta el día de hoy como un completo misterio. Los hospitales son reconocidos en el mundo paranormal como lugares donde ocurren una gran cantidad de hechos inexplicables. Y es que el tránsito espiritual que sucede en esos pasillos todos los días, junto al dolor y sufrimiento que experimentan las personas al morir, hacen que estos extraños fenómenos sean algo habitual. Es exactamente lo que captó una cámara de seguridad del Hospital St. Vincent en el estado de Florida, y que dejó a los enfermeros del lugar totalmente impactados. Observen atentamente. Una máquina de anestesia local dentro de un consultorio se eleva por sí sola a casi medio metro sobre el suelo, y lo que es más impactante aún es que estas máquinas son extremadamente pesadas, llegando a tener un peso de más de 150 kilogramos. Aunque algunas personas tienen la impresión de que el equipo de anestesia estaría conectado a algún tipo de mecanismo que al fallar lo movería de esta manera, el enfermero que compartió estas imágenes en Reddit tomó una foto del equipo antes de ser puesto en su lugar que desmentiría esta teoría. El equipo de anestesia es tan pesado que sería humanamente imposible de levantarlo de esta manera, lo que nos deja a todos con la pregunta de... ¿Qué tan enojado debe estar un espíritu para poder mover un objeto tan pesado como este? El canal de TikTok Outdoors Feed The Fire suele compartir videos de sus viajes al campo en Cuadratrax, fogatas en campamentos y muchos videos sobre sus hijos de cuatro patas. Pero hubo uno de ellos que rompió con toda esta temática. Y una noche de diciembre del año pasado, pasadas las cero horas recibió una notificación en su celular que indicaba que su cámara de seguridad externa había captado un movimiento en el patio trasero de su casa. Y al revisar el video con la notificación, se encontró con algo totalmente extraño. Una extraña figura humanoide parece materializarse por unos instantes al lado de su camioneta. Y justo cuando la cámara intenta ajustarse para captar mejor lo que estaba detectando, la misteriosa figura desaparece inmediatamente. El dueño del canal dice que esa noche no estaba lloviendo y que no tiene la menor idea de qué podría ser esto. Y es que muchas personas creen que vivir cerca de bosques es algo totalmente inquietante. Dado que existe la creencia de que en ellos habitan muchas entidades fantasmales que esperan la oscuridad de la noche para poder manifestarse. Y son algunos pocos desafortunados los que suelen encontrarse con estos fenómenos. Como le sucedió a una mujer de nombre Katie, quien viajaba junto a sus amigos por la carretera que va a la montaña vikingo en los Estados Unidos. Y mientras grababa un video para compartir con su familia, logró captar algo muy extraño en la carretera. Lo que parece ser una figura traslúcida aparece en medio del camino y se mueve rápidamente hacia los árboles. Este extraño avistamiento, pese a suceder muy rápido, pudo ser distinguido por Katie. Y al ver el video en cámara lenta, se puede notar que lo que fuera aquello parece descender de los árboles de un lado de la carretera para desaparecer rápidamente al otro lado. Aunque hay personas que creen que lo que logró captar Katie esa noche no era más que una mancha en el lente de su cámara, ella cree firmemente que algo paranormal se cruzó enfrente de ellos en aquella alejada carretera. Otro extraño incidente similar le sucedió a un hombre de nombre Souk Ashar, que manejaba su auto muy tarde por la noche en una remota carretera en algún lugar de Pakistán y que sin darse cuenta su dashcam logró captar algo muy extraño, algo a lo que Souk no podría encontrar la explicación. Cuando Souk se acercaba a la siguiente curva, una pequeña criatura puede verse a la distancia. Este pequeño ser cruza de un lado al otro de la carretera y parece pararse en dos pies justo antes de cruzar el montículo de nieve que separe el camino del bosque. Lo que sea que fuera esta criatura no parece ser de origen animal y definitivamente no luce como una persona. Y aunque desconozco la mitología pakistaní, si me preguntan a mí yo diría que aquella criatura se ve como un pequeño duende que parece ir muy retrasado para llegar a casa. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Pueden ser estos videos evidencia de espíritus y entidades fantasmales del bosque? ¿O puede en estos casos tener alguna otra explicación? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te está gustando este video, recuerda darle un like para ayudarme con el algoritmo de YouTube y suscríbete para no perderte más videos así. Continuemos. A principios del año 2023, toqué el extraño y escalofriante caso de Mandy, quien es una mujer que vive en una zona muy alejada de la ciudad, cerca de las montañas Apalache. Para los que no sepan, las montañas Apalache son un lugar muy conocido por tener una gran cantidad de extraños y escalofriantes encuentros con todo tipo de entidades. Todo comenzó una noche cuando Mandy y su pequeño recién nacido se encontraban solos en casa, debido a que su marido suele viajar de tiempo en tiempo a la ciudad por negocios. Y fue justo en este momento cuando Mandy empezó a experimentar algo extremadamente inquietante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que parece ser algún tipo de bruja que tiene la habilidad de transformarse en animales acecha a Mandy casi todas las noches. Y pese a que ella ha intentado poner cámaras trampa en el bosque aledaño, ninguna de estas ha tenido éxito en darle algún tipo de información sobre esta extraña mujer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde esa fecha hasta el día de hoy, la situación de Mandy poco a poco fue empeorando lentamente, hasta que una noche Mandy empezó a pensar que se estaba volviendo loca, porque estos extraños fenómenos empezaron a suceder dentro de casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mandy dice que en ese momento logró escuchar aquellos extraños susurros, pero no le dio demasiada importancia. Y no fue hasta horas más tarde en que algo muy extraño sucedió en la misma habitación de su pequeño bebé que la obligaría a revisar su cámara monitor. Algo totalmente aterrador. Lo que parece ser el rostro de una escalofriante bruja se asoma repetidas veces por la ventana e intenta abrirla lentamente. Y más aterrador aún, este extraño rostro parece por un instante distorsionarse y moverse rápidamente en el mismo lugar. Casi como si fuera algún tipo de glitch en la realidad. Mandy está totalmente aterrada, porque algo que no sabemos aún es que esa ventana se encuentra en el segundo piso de la casa. Mandy, preocupada y desesperada por la seguridad de su hijo, llama inmediatamente a la policía. No sin antes revisar las notificaciones de alerta de movimiento que había recibido minutos atrás de sus cámaras de seguridad exterior. Mandy confirma sus miedos al ver que algo muy parecido a una persona está montada en el techo. Pero queda totalmente perpleja al ver que la foto anterior que fue captada tan solo unos segundos antes muestra una sombra negra en el mismo lugar. Casi como si de alguna manera aquella entidad hubiera aparecido repentinamente encima de su casa. Finalmente, la policía llegó a la casa de Mandy. La policía registró toda la casa durante 15 minutos, y después de esto, se puede ver la patrulla momentos después dejando la casa, sin tan siquiera haber registrado el resto de la propiedad debidamente, dejando a Mandy totalmente enojada porque la policía parece no tomar en serio su situación. Mandy, en la búsqueda de saber con qué está lidiando en su hogar, ha quedado a día de hoy con más preguntas que respuestas. Pero tiene la esperanza de lograr algún día averiguar qué o quién es eso que parece estar asoichando a su pequeño hijo. Y con suerte, si es que no le sucede nada malo a Mandy, estaré pendiente de su caso para traerles cualquier próxima actualización. Déjanos un like si te gustó este video, y comparte el miedo con tus amigos más cercanos. Conmigo es hasta el próximo episodio de La Puerta Macabra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.